¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! Segundo After en Cancha del Año y como siempre con mi compañero Patricio Muñoz, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes a todos. Esperemos que sea un buen año para todos, igual como el capítulo anterior que se lo deseamos a nuestros seguidores. Y hoy, Sergio, tenemos un gran invitado. Así es, totalmente. Entrenador de Audaxe Italiano, Manuel Fernández. Ya va a estar con nosotros inmediatamente para conversar porque hay mucho tema por delante, Manuel. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, un gusto poder saludarlos y compartir este momento con ustedes. El gusto de nosotros. Bueno, lo primero, ¿cómo han sido estos primeros días en Audaxe Italiano? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha recibido Chile? No, muy bien. Había tenido la suerte y la posibilidad de estar en el 2016, fines del 2016 y parte del 2017. Así que, bueno, conocía, ya conocía el país, conocía la ciudad. Y, bueno, lo que tocó ahora es ir conociendo el club, poder estar en ese contacto cercano con los jugadores. Pero ya estamos por terminar la quinta semana de pretemporada y la verdad que muy conforme con lo hecho hasta ahora. Manuel, saludo por acá, Patricio, ¿qué tal? Me quería consultar por qué la decisión de venir a Chile. ¿Qué te llamó la atención de acá? ¿Cuáles son tus aspiraciones acá en el fútbol chileno? Mirá, a mí me quedaron muy buenas sensaciones de aquella temporada acompañando a Martín Palermo en la Unión Española. Y habiendo tenido la posibilidad de, no solo de conocer la liga, sino de conocer también el país, su idiosincrasia, la gente y, por supuesto, la competencia también. Entonces, yo cuando decidí armar mi propio cuerpo técnico y lanzarme como entrenador, ahí fue cuando, bueno, cuando decido abrirme del cuerpo técnico de Martín y empezar mi propia aventura, ¿no? Y me llevó seis años. Me llevó seis años poder volver mercados de pases anteriores. Había estado cerca de algunos clubes con alguna posibilidad y no se daba. Así que era una búsqueda, era un deseo, era un anhelo. Así que, por suerte, hoy lo estoy cumpliendo y, sobre todo, lo estoy disfrutando. Manuel, y llegas a un equipo tradicional del fútbol chileno que se clasificó a Copa Internacional el año pasado. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son las metas de este Outdacks italiano? Nosotros hemos hablado mucho con los futbolistas para ver qué objetivo nos íbamos a trazar. Yo cuando llegué, me encontré con jugadores que hace muchos años que están en el club, que conocen mucho la historia del club y, bueno, las paredes del lugar y que han cumplido ellos objetivos importantes. Lo han clasificado en los últimos años a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana, esta clasificación al repechaje de la Sudamericana. Entonces, ellos mismos se han trazado objetivos de, por ahí, de no conformarse con lo que vienen haciendo y de las buenas campañas que han realizado e ir por más. Así que, ojalá que nosotros lo podamos acompañar, que lo podamos ayudar, que le podamos dar herramientas, despertarle interés también para que ellos sigan elevando la vara que ellos mismos la han dejado muy alta y que no se conformen con lo hecho hasta ahora y que vayamos por más. Manuel, ¿cómo va a jugar el Autaxe Italiano de Manuel Fernández? Lea por ahí con Sergio, lo comentábamos, que te gusta aplicar todo lo que hace el Pep Guardiola, ¿no? Un seguidor del método Guardiola. ¿Este Autaxe va a jugar así? Hemos tenido, hemos dirigido equipos en donde hemos tenido mucha posición de pelota, donde lo hemos intentado protagonizar a los partidos desde la tenencia del balón. Yo creo que todos los lugares son diferentes, que también hay que entender un contexto, ¿no? Una coyuntura de, bueno, primero, ¿qué futbolistas hay? ¿Qué perfil de juego tiene la liga? ¿Cuáles son los momentos del juego que más aparecen dentro de la competencia? Y a partir de ahí diseñar planes de juego que sean estratégicos y que nos permitan competir de buena manera. A mí me parece que esta es una liga que si habría que buscar cuál es la característica más saliente, son las transiciones, ¿no? Se juega mucho tiempo en transiciones, ¿no? Equipos que recuperan y que intentan atacar rápido al rival y que si esa posibilidad de ataque directo no se da, el otro equipo que la recupera busca lo mismo y como que se va partiendo del juego en el medio campo y se termina disputando mucho más en las áreas. Así que ojalá que podamos hacer un equipo que intente encontrar cierto orden, que evite esas transiciones en las que pueda quedar desprotegido y que, bueno, y que pueda tener el control del juego a partir de la pelota. Manuel, el Barcelona tenía a Iniesta como cerebro del equipo. Recién llegó Marcelo Díaz, Audax Italiano. Tiene características similares, ¿no? El Xavi de América le colocaron en el 2011. Sí, con respecto a Marcelo es un placer y es un privilegio tener la posibilidad de poder dirigirlo, de tenerlo con nosotros en el día a día por lo que representa, por lo que transmite y por cómo toda su experiencia la va poniendo a disposición del equipo. Pero no solo Marcelo, nosotros tenemos en zona de volante futbolistas de buen pie también, como Matías Sepúlveda, como Fernando Juárez que llegó ahora de Argentina, como Marcos Collado, chicos que están subiendo y que están creciendo, que son de la casa, como Marlon Carrasco, como Ian Godoy, que los estamos estimulando y que los estamos ayudando a crecer. Así que creo que tenemos volantes de buen pie como para que podamos controlar el juego a través de la tenencia de la pelota. Después, insisto, los partidos te van llevando por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias, por diferentes momentos del juego y creo que los buenos equipos son los que tienen muchos argumentos para poder atravesar todos esos momentos. Cuando toca sufrir, también tener capacidad para poder sufrir y tener recursos para resolver otras situaciones. Manuel, sobre Marcelo Díaz, quiero seguir indagando. ¿Te parece que puedes ser uno de los mejores jugadores del torneo chileno que tiene las características para convertirse en un jugador destacado de primera división? Te lo digo porque en Chile es un jugador muy mediático, muy querido por la U. De hecho, todavía hay muchos hinchas de la U que se lamentan que no haya llegado en este mercado y lo tienen ustedes. Sí, por eso te decía que es un privilegio y que hay que disfrutarlo. Yo no tengo duda. Tiene una trayectoria que no hace ni falta que yo me detenga a describirla, ¿no? Que habla por sí solo de los lugares en donde ha tenido la posibilidad de jugar, las cosas que ha ganado, los partidos que ha jugado. Entonces, no descubro nada describiendo la carrera de Marcelo. Ojalá que nosotros acá le podamos brindar un escenario para que él lo pueda ayudar al equipo y para que tenga una gran temporada. Manuel, la edad no es un tema, ¿no? Porque acá en Chile se cuestiona mucho la edad de Marcelo Díaz, que quizás por eso no llegó a la Universidad de Chile. ¿Para ti el jugador no juega dependiendo la edad, no? No, no, de ninguna manera. Y no solo con los jugadores grandes viéndolos desde ese lugar, ¿no? Desde que ya han dejado de ser competitivos. Lo mismo corre para los jóvenes. Esto es por madurez y por rendimiento, no es por edad. Entonces, de la misma manera que un jugador joven puede tener la madurez para a su corta edad poder estar en cancha, ser titular y ser competitivo y ayudar al equipo, lo mismo corre para los jugadores grandes. Hay que analizar el presente y, bueno, y sacar una foto, una radiografía actual de cómo está independientemente del documento. Manuel, reescribías a la Liga Chilena recientemente, pero quería profundizar sobre eso. ¿Es posible en este juego de transiciones tener un equipo que logre adueñarse del balón con el estilo de Guardiola que a ti te gusta? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En principio, bajar la cantidad de acciones que se dan de contragolpe. El contragolpe es un momento del juego que está presente no solo en esta liga, sino en toda la liga del mundo. Y es una herramienta muy útil que encuentran los equipos para hacer daño. Yo habría que separar o desmenuzar un poco más esas situaciones de contragolpe con ese partido que por ahí se rompe y que pierde esa zona de medio campo, que termina siendo de tránsito, donde no se disputan los partidos, donde se pasan bastante de largo y que se empieza a disputar a partir de las áreas. Yo lo que creo es que nosotros debemos aprovecharnos del contragolpe, que debe ser un momento de juego que debe estar estimulado y que ojalá que nosotros podamos sacar ventaja de eso también, pero no entrar en un partido de ida y vuelta que genere desorden, que agrande los espacios y que donde yo creo, desde mi punto de vista, que el azar se empieza a adueñar mucho más de las acciones. Pero como no hablaste recientemente, perdón Pato, ¿jugadores hay en el equipo para llevar a cabo esas ideas? Claro que hay. Por eso el contragolpe es un momento sin pelota. La pelota la tiene el rival, el equipo está defendiendo y a partir de una recuperación busca atacar rápido al rival y encontrarlo desordenado. Eso es un momento del juego. Y después lo otro es cuando el equipo tiene la pelota. Posicionarse estratégicamente en lugares para buscar alguna superioridad numérica que permitan desorganizarlo al rival y poder atacarlo. Entonces ahí creo que son antagónicos los momentos porque en uno tenés la pelota y en otro no tenés la pelota. Pero creo que un equipo puede tener esos dos momentos como idea de juego y los puede desarrollar a la perfección. Manuel, en esa misma línea de las piezas y los elementos del equipo, ¿el plantel está cerrado para esta temporada 2023? Nosotros estamos casi en un 90%. Nos faltan algunos detalles de que se sumen algunos jugadores que puedan también generar una competencia interna, que es lo que estamos buscando. Hablando con la gente del club, buscar que en todas las posiciones haya dos jugadores competitivos, que eso eleve en esa competencia sana e interna, que eleve los rendimientos individuales y a partir de elevar los rendimientos individuales que el colectivo pueda competir de buena manera. Entonces, bueno, ahí nos están faltando algunas piezas que nos terminen de armar esa estructura bien competitiva para que, bueno, para que todos podamos encontrar la mejor versión de cada uno. ¿Y eso, Manuel, en qué zona sería? ¿En dónde están buscando reforzarse? Y aprovecho de preguntarte, ¿no? Si Fabián Orellana es una opción o ya se descartó. Yo no he sido siempre prudente con el tema de los nombres propios en esta etapa de mercado de pase. Me parece que en el rol nuestro de entrenador, hablar de nombres propios, terminamos a lo mejor entorpeciendo las negociaciones y es preferible que vayan por sus canales normales. En cuanto a qué posiciones, en todas las líneas. Quizás venga uno por línea todavía como para que, bueno, nosotros terminamos de estar cubiertos ahí en esa grilla que te comentaba. ¿En 60 seguían al menos tres o cuatro refuerzos más? Sí, por lo menos tres jugadores más. Manuel, usted ha dirigido en Argentina, también, que no entiendo que en Perú, ¿no? Sí, en Sport Boys de Perú. Sí. ¿Qué le parece la Liga Chilena en comparación a los torneos de Argentina, de Perú? ¿Cómo lo ve usted de afuera y ahora ya estando desde adentro? En principio lo que me parece es mucho más organizada. Nosotros hace, creo que hace una semana que ya nos llegó la planificación de cuándo vamos a jugar el primer partido, cuándo vamos a jugar el segundo partido y cuándo vamos a jugar el tercer partido. Eso en Argentina todavía no viene sucediendo. Las cosas se van resolviendo mucho más sobre la marcha. Y bueno, para nosotros, para los entrenadores, esa organización hace que sea mucho más sencillo planificar y que uno pueda armar una planificación no solo en el corto o en el inmediato plazo, sino a mediano plazo. Entonces eso lo veo como algo que está bien. Y después, la implementación del VAR también. Creo que eso le va a dar claridad a la Liga, le va a dar mayor transparencia también. Bueno, cosas que en Perú no venían sucediendo y que en la segunda división del fútbol argentino tampoco. Manuel, y en esta Liga Chilena, con el objetivo, me imagino de al menos el de tal luchar por clasificar nuevamente una Copa Internacional, ¿cuál es el equipo más fuerte que usted ve en el Campeonato Nacional? Yo creo que los grandes, por historia, siempre, más allá que van atravesando diferentes momentos, diferentes etapas, en donde por ahí se van cambiando liderazgos en algún momento con la continuidad de Católica, el presente de Colo-Colo, la Universidad de Chile, para mí con el entrenador que contrató de mucha jerarquía también, seguramente que va a ser un equipo muy competitivo y me parece que es imposible no nombrarlos. Pueden estar en mejor momento, en peor momento, pero siempre van a estar dándole jerarquía a la Liga y armando equipos competitivos. Y después lo que veo que es una Liga pareja, una Liga que, bueno, que la tabla, si uno mira la tabla también de los 16 equipos, encuentra eso. En la paridad de, se jugó hasta la última fecha, se resolvieron todas las situaciones. Situaciones de descenso, situaciones de clasificación a Copa, quizá lo de Colo-Colo, bueno, que le dio tempranamente la posibilidad de salir campeón, pero veo mucha paridad y creo que eso la hace muy entretenida y la hace muy competitiva. Manuel, ¿cuáles son las ambiciones de este Audax italiano para esta temporada 2023, considerando que tienen un desafío en Copa Sudamericana, nada más que ante la Universidad Católica, y también tienen un lindo debut del Campeonato Nacional con Palestino, un clásico rival? ¿Cuáles son las ambiciones de este equipo? Y lo de la Copa queda, por supuesto que es un partido de muchísima importancia, y de muchísima trascendencia, y que por supuesto que uno se va preparando para eso, pero bueno, el calendario hace que nosotros tengamos, creo que, no sé si siete u ocho compromisos previos a esa fecha. Incluso nos va a tocar en la quinta fecha enfrentarlos a ellos también, o sea que va a haber un partido previo en la antesala a lo que va a ser esa definición. Nosotros tenemos hoy las energías puestas y el foco puesto en el inicio del torneo, de poder hacer un buen inicio, iniciar bien en Palestino, después jugar de local con Copiapó, y que tengamos un buen arranque de torneo, y después conforme vayamos creciendo y vayamos encontrando la mejor versión, ya nos tocará, yo creo que con siete u ocho partidos, estar bien preparados para poder disputar ese partido, que tiene muchísima importancia, que nos ha tocado un rival con muchísima historia, y que bueno, debemos aprovecharlo como para poder meternos en base de grupo. ¿Y se puede derrotar a Católica, que en el papel la suma como favorito, sobre todo porque de los últimos cinco campeonatos fueron cuatro campeones? Sí, yo creo que lo más lindo que tiene este deporte es que vos crees que le podés ganar a cualquiera, es lo que lo hace diferente. Pero lo sentís genuinamente, lo sentís de verdad, entrás a una cancha a competir y no te importa nada, no te importa, respetás absolutamente todo, respetás la historia, respetás la jerarquía de los jugadores y lo que vienen haciendo, pero vos te sentís que podés ser competitivo, que podés estar a la altura. Por supuesto que en este partido, y que todavía falta mucho, la responsabilidad por la historia la tendrán ellos, pero nosotros estamos muy confiados de poder hacer un gran partido. Manuel, yo le quería consultar por un caso particular de un jugador, Brian Fernández, que entiende que usted lo tuvo en Ferrocarril Oeste, llegó al fútbol chileno, tiene una enorme posibilidad de reivindicarse, acá lo hizo muy bien, hace años atrás en Unión de la Calera, hoy está en San Luis de Quijota. ¿Qué le parece esta situación y esta nueva oportunidad que se le da a este jugador que usted tuvo allá en Argentina? Yo no coincidí con Brian, justo él tuvo dos etapas en el perro y él estuvo antes de que yo llegara, y cuando yo me fui, él llegó después. Así que no tuve la posibilidad de dirigirlo, sí a Uvita, uno de sus hermanos, lo tuve en Defensa y Justicia, de hecho lo hice debutar en la primera de Defensa y Justicia, y bueno, los conozco bastante, el otro día hicimos un amistoso con la Universidad de Chile y lo enfrentamos a Leandro también, así que ahí tuve la posibilidad de saludarlo. Pero, nada, grandes chicos, todos muy futboleros, con mucha picardía, con mucho potrero, y siempre es un placer verlos jugando. Manuel, le quería hacer una consulta sobre Audax, sobre una declaración que usted dio con un medio amigo, directividad acá en Chile, sobre esta posibilidad de transformar el equipo en el cuarto grande. ¿Eso es un objetivo real, concreto, a largo plazo, un deseo personal? ¿Y cómo se puede llegar a esa situación, entendiendo también que hay equipos muy importantes, como Santiago Wander, como Correloa, como Unión, como Everton? Yo creo que la grandeza se va construyendo a través del tiempo, ¿no? Y con la historia. La parte que a nosotros nos compete, que es la deportiva, y la que nos está tocando transitar en el día a día del club, hay un proyecto muy ambicioso que está vinculado al alto rendimiento, que es un proyecto que es del club, del cual a mí el club me invita a participar y ser un poco el vehículo para poder desarrollarlo, pero que las ideas no son mías, que son del club, y que, bueno, que uno acompaña y va tratando de ayudar en la dirección de esas ideas. Entonces, desde ese lugar lo veo muy rico. No conozco la interna de los demás clubes, las herramientas y demás, pero sí veo que las condiciones de trabajo acá en Audax son muy buenas. Muy buenas, con muy buenos campos de juego, con buena infraestructura, con tecnología, con un soporte de un montón de herramientas que permiten mejorar la toma de decisión para el cuerpo técnico. Entonces, yo veo que en esa línea el club está haciendo una apuesta fuerte y que el crecimiento es muy grande. Y después lo que yo creo también que para ser grande, y esto sí depende de lo que podamos hacer como equipo, es la forma que el equipo va a tener que competir. Si el equipo va a salir a disputar las posesiones del balón o si va a estar todo el tiempo sometido, eso define para mí grandeza, entre si las condiciones las imponés vos o vos estás todo el tiempo sometido en las intenciones del rival, eso creo que también te hace grande y que ojalá que nosotros podamos desarrollar esos momentos de juego que nos permitan ser grandes. Lo que decía hace un rato cuando comentaba la idea de juego, me parece que sufrir es parte del deporte, de esta competencia, y que durante los 90 minutos o 100 minutos que se jueguen, el equipo va a ir atravesando diferentes momentos. Creo que la discusión es cuánto tiempo va a permanecer en cada momento. Entonces, ojalá que nos pueda encontrar en búsqueda de esa grandeza, mucho más tiempo desde el disfrute y no desde el sufrimiento, y mucho más tiempo intentando someter al rival que siendo sometido. Entonces, en ese sentido, a lo que se apunta es que están las condiciones para que Audas pueda luchar por ser el cuarto grande y también hay que reflejarlo en la cancha. Sí, por eso digo, es muy amplia esa frase, es algo que se va construyendo todos los días, que eso forma parte de la visión que tienen los dirigentes del club y que uno, siendo el entrenador, desde mi rol, trato de ser un vehículo o de aportar un granito de arena para que eso suceda. Pero me parece que la forma de jugar es importante, es importante para lo que te decía, para que el equipo compita de esa manera. Manuel, si usted pudiese comparar y nivelar el tema del complejo deportivo, el proyecto institucional, la infraestructura de Audax, en relación a Argentina-Perú, ¿cómo está el equipo? No, está muy bien. Sí, está muy bien. Está por encima de muchas de las estructuras del fútbol argentino, las conozco la mayoría. Estamos hablando de primera división, hay estructuras muy grandes en Argentina, de clubes importantes que tienen previos con un desarrollo que la verdad que es llamativo, que son muy grandes a nivel, no solo fútbol argentino, sino a nivel latinoamérica, y te diría que comparado hasta con equipos mexicanos a la altura. Y después hay en ligas que tienen muchos equipos, también hay un lote de equipos que están por ahí más abajo, con menos recursos, y que brindan buenas posibilidades, pero que no tienen demasiado confort. Yo creo que Audax va en camino de poder convertirse en un lugar en donde los futbolistas estén cómodos y que se puedan desarrollar, que no haya ningún tipo de excusa para que cada uno pueda encontrar su mejor versión y que el equipo compita de buena manera. Manuel, ¿le complica que donde hace de local Audax la cancha sea sintética? Ojalá que podamos jugar en la Florida, que podamos jugar en la cancha con nuestra gente, la gente del club está trabajando muchísimo para que la licencia de la Comebol la puedan aprobar y se pueda jugar en la Florida. Así que, nada, todavía dando pelea y haciendo todas las gestiones para que eso suceda. Manuel, yo quería hacer una consulta, ¿no?, sobre su historia. Porque es novedoso, ¿no?, porque usted fue futbolista hasta los 25 años y se retiró tempranamente por una lesión. Si nos puede contar un poco más sobre eso y a partir de ahí, ¿cómo fue desarrollando su carrera de entrenador? ¿Qué lo motivó? Sí, yo siempre cuento lo mismo. Creo que había un gen adentro de... vinculado a la educación o a la docencia, sobre todo, ¿no? A la docencia. Mi mamá, bueno, se jubiló de maestra, pero bueno, fue su profesión de toda la vida y creo que algo de eso había. Yo me desarrollé en categorías del ascenso del fútbol argentino. El último año me tocó ir a jugar a una tercera división del fútbol español que, bueno, fue donde tuve la lesión. Pero yo ya a esa edad, con 23, con 24 años, salía de los entrenamientos y llegaba a casa y anotaba los ejercicios en un cuaderno y anotaba las cosas que me decían los entrenadores, los preparadores físicos. Antes de que me suceda lo de la lesión y que yo ya vaya imaginando que mi futuro iba a estar en la dirección técnica, es como que ya tenía algo adentro del cuerpo que me iba pidiendo ese desarrollo de la docencia. Y después, bueno, pasó lo que pasó, dejé de jugar y no lo sufrí porque enseguida tuve la suerte de cruzarme con una persona que se llama Fabio Radaeli que me abrió las puertas del Club Tigre, que en ese momento él estaba coordinando las divisiones inferiores. Y bueno, ahí empezó la otra aventura, el desarrollo del entrenador, empezar a crecer, a trabajar con chicos chiquitos, ir creciendo, hasta, bueno, después de que uno se fue probando en diferentes edades y demás, y tuvo la posibilidad de empezar a dirigir jugadores profesionales, uno va eligiendo cuál va a ser el destino. Y la verdad que estoy muy cómodo y muy contento de poder estar en el jugo profesional. Manuel, usted fue parte importante de la formación de un campeón del mundo, como es Lautaro Martínez, que incluso lo ha destacado usted en otras conversaciones, en otras entrevistas. ¿Qué le parece lo que ha llegado a ser Lautaro y las sensaciones que le deja a usted también este título de Argentina? Sí, una alegría por él. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de... Fue Fabio Radelli que lo fue a buscar a Bahía Blanca, que era la ciudad donde había nacido Lautaro, y él estaba jugando en su club, el de toda la vida, Inier de Bahía Blanca. Y nosotros en ese momento estábamos en las divisiones menores de Raza, de Raza Includa Avellaneda. Era el coordinador y yo dirigía la sexta división. Y bueno, y ese día llegó Lautaro de Bahía Blanca. Era la primera vez que él salía de su ciudad y cae en la sexta de Raza. Yo tuve la suerte de estar en ese lugar, en ese momento, y de poder dirigirlo. Y lo dirigí en sexta y en quinta. Y bueno, él fue... Yo digo que lo más saliente de él es que él fue quemando absolutamente todas las etapas. Él llegó de Bahía Blanca a jugar a la sexta de Raza y se destacó inmediatamente en la sexta de Raza. No necesitó ningún periodo de adaptación que normalmente sucede, que los jugadores del interior cuando llegan a Buenos Aires necesitan. Y pasó a quinta y se destacó en quinta. Y ya en el medio año de quinta ya se fue a jugar a la reserva. Y jugó un puñado de partidos en reserva y lo subieron a primera. Y jugó un torneo, no sé si hizo 10 o 11 goles y lo vendieron al Inter. Y llegó al Inter y que todos los jugadores necesitan ese periodo de adaptación a Europa, no lo tuvo y fue titular en Inter. Y enseguida fue citado a la selección. Y llegó a la selección y no necesitó periodo de adaptación a la selección y fue el 9 de la selección. Como que todo lo que se fue proponiendo y todos los pasos que fue dando hacia adelante, todos fueron fluyendo y ninguno necesitó ese periodo de adaptación que es normal y que necesitan muchos de los futbolistas. Yo creo que eso es lo que lo distingue y lo que es lo más llamativo, más allá de todo el talento que está a la vista. Mano, ¿y la relación sigue siendo cercana? ¿Se comunicaron ahora que fue Argentina campeón del mundo? ¿Le escribió Lautaro? Sí, sí. Yo trato de no molestarlo. Siempre trato de estar en los momentos difíciles y no en los momentos lindos. Pero bueno, lo hago con él y lo hago con todos los futbolistas que he tenido la posibilidad de entrenar también. trato de mandar un mensaje o de acercarme cuando veo que están en alguna mala racha o cuando les aparece alguna lesión o cuando me entero de algún episodio familiar. Tener ese contacto y esa cercanía y bueno, y dejarlos que disfruten cuando las cosas van bien y que ellos están disfrutando de ese momento. De esa selección también tuve la posibilidad de indefensa y justicia de entrenarlo, no de dirigirlo porque me fui antes del club a Alisandro Martínez también, el marcador central estaba en ese momento y Nahuel Molina lateral derecho también. Fueron dos jugadores que también he tenido la posibilidad de entrenar y que bueno, y que nos dieron esta alegría. ¿Y eso lo hace vivir de manera más especial el título de Argentina? ¿Sentirse más parte de...? Porque siempre lo hace mi hija. Sí, no lo ve desde ese lugar, sí, se pone contento porque tuvo la posibilidad de compartir con esos chicos que eran muy jóvenes en esa etapa y verlos en el crecimiento y que estén hoy compitiendo a ese nivel también a uno lo entusiasma de que todo se puede, ¿no? De que todo se puede conseguir, de que hay que trabajar mucho, de que tiene que estar encendida esa llama de la ilusión, de pensar que... Bueno, de disfrutar del presente y siempre pensar en seguir creciendo. Yo creo que son lecciones de vida, ¿no? Cuando uno ha tenido la posibilidad de conocer a chicos que desde muy chico estaban en un lugar y que en poco tiempo se han convertido... Lo de Lisandro Martínez hoy es ídolo en el Manchester United. Un progreso en tan poco tiempo que es impresionante. Entonces, está bueno también eso, ¿no? Por haber conocido parte de su historia y hoy verlo en la elite del fútbol. Bueno, te invita a soñar también de que todo se puede y que hay que trabajar. Manuel, en esa línea y también para ir liberándolo ya, en Audax ¿habitó alguien que pueda llegar a esos niveles, que se pueda explotar de esa forma? ¿Alguien que tenga algo distinto? A mí me parece que hay jugadores muy frescos, con mucha frescura que le decimos nosotros. Jóvenes, que son receptivos, que tienen ganas de mejorar, que cuando uno los corrige te miran a la cara y que se nota que están queriendo incorporar herramientas para seguir creciendo. La verdad que hemos generado una relación con los futbolistas de mucha cercanía pero con mucho compromiso hacia seguir creciendo y a uno eso lo entusiasma. Y no solo los jugadores jóvenes que se nota o que se entiende que por una cuestión de tiempo tienen más chances de poder ir llegando a lugares importantes. Hemos encontrado lo mismo en los jugadores más grandes. Jugadores como, no sé, Roberto Cereceda con lo que representa para el club y su trayectoria y demás. Mismo Marcelo que hablamos hace un rato, lo de Fabián Torres, lo de Carlos Labrí, lo de Osvaldo Bozzo. Entonces, cuando te encontrás con esos futbolistas que pareciera que ya han vivido un montón de situaciones en su carrera, que han jugado muchísimos partidos, que han vivido situaciones importantes y que todavía tienen ganas de seguir creciendo, que todavía tienen ganas de seguir aprendiendo, que todavía tienen ganas de plantearse retos y desafíos importantes y ambiciosos, eso para un entrenador es muy importante. Manuel, a nosotros nos encanta hablar de fútbol, por eso el tiempo se pasó volando, ¿no? Ya en esta conversación de los tiempos que teníamos pactados. Me imagino también en el chat la gente de Auta es contenta e ilusionada con lo que vaya a ser este 2023. La última pregunta antes de dejarlo partir y liberarlo en sus funciones de Auta italiano, ¿se ve en su análisis, en su táctica, tal vez alguna semejanza con algún entrenador que haya marcado la historia reciente del fútbol chileno? Hablo como Jorge Sampaoli, como Marcelo Bielsa, es un entrenador que marcaron ciertas pautas acá. Sí, parece que sería una falta de respeto compararme o buscar puntos de encuentro con esos entrenadores. Sí que uno de la admiración los ha seguido mucho Bielsa no solo por lo futbolístico sino por lo que desprende la persona también en lo humano, los valores que se encarga de transmitir. Uno ha estado siempre muy cerca de lo que viene haciendo. Y con Jorge es diferente, he tenido la posibilidad de conocerlo, de charlar con él, de estar en algunos encuentros futboleros y de intercambiar. Y bueno, eso por supuesto que enriquece y uno va tratando de sacar de esos entrenadores con experiencia herramientas que después las pueda aplicar en los lugares donde nos toca trabajar. ¿Esa relación con Jorge es cercana? Entendiendo que Jorge no marcó historia acá en Chile con la selección, con la U, también le fue bien en O'Higgins. Sí, sí, yo trato de no molestarlo y de respetar su tiempo y todo, pero desde en cuando le escribo con alguna inquietud y con algún punto de vista porque siempre me parece muy rica la devolución. Y bueno, hay gente que lo rodea a él, Jorge Decio, Ezequiel Scherr también que está en la parte de comunicación que, bueno, también los conozco, entonces ellos a veces me van haciendo el puente también para entender cuándo lo puedo llamar y cuándo no, pero me ha ayudado mucho en diferentes momentos de mi carrera. Cuando me tocó ir a Perú, él había dirigido Sport Boys y me hizo un mapa de lo que era Sport Boys y la gente del Sport Boys me recibió muy bien porque, bueno, sabía del vínculo con Jorge. Cuando me tocó atravesar un momento difícil en Ferro en cuanto a la hostilidad de la gente y demás, él también tuvo palabras importantes para resistir y para pasar esas tormentas. siempre uno lo llama o lo convoca para momentos especiales porque cree que, bueno, que lo que le dice lo puedan enriquecer a uno y lo puede ayudar a ver las cosas de otra manera. Perfecto, Manuel. ¿Y ahora lo llamó para cuándo llegó a Chile? Hemos hablado y casualmente hoy estaba por llamarlo están ahí en la previa de un partido con Girona importante para ellos así que vamos a dejar que pongan el foco ahí y la semana que viene por ahí conversaremos. espectacular, Manuel. Muchas gracias por esta conversación futbolera ha sido un placer y todo el éxito del mundo en este 2023. Bueno, gracias a ustedes por el contacto y ahí estamos a disposición. Muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, Pato, otra charla futbolera como marca la pauta de estar en cancha con un equipo que me da la sensación por lo que hablamos recién con Manuel por lo que hablamos el programa pasado con Gonzalo Soso también que puede ser protagonista del fútbol chileno que está trabajando en silencio pero está haciendo las cosas bien. Totalmente y no solamente está haciendo las cosas bien dentro de la cancha en los trabajos de la temporada sino que también a nivel institucional lo decía también en el entrevista anterior Gonzalo Sosa la semana pasada toda la inversión que ha hecho Audax en su complejo deportivo en su estructura y también lo dijo ahora Manuel Fernández así que sí, yo estoy de acuerdo contigo puede ser quizás la sorpresa del torneo que esté peleando arriba y también quizás pueda dar la sorpresa en Copa Sudamericana. Claro, va a ser una llave muy difícil para Católica desde ya. Sí, totalmente es un partido muy complicado y también dependiendo dónde se juegue el partido en qué estadio si Audax logra hacer la localidad en la Florida va a ser aún más complicado claro, marca más ventaja totalmente Pato, ¿en dónde la gente nos puede leer? ¿dónde está toda la actualidad deportiva de Chile? Sergio, durante todo el día 24 del día 24 7 a través de www.encancha.cl hay toda la información del fútbol chileno fútbol internacional también otros detalles también del balompié y en nuestras redes sociales en Instagram nos encuentran como Encancha CL en Twitter de la misma manera y en Facebook solamente como Encancha Así es antes de partir comentar un poco la exclusiva que salió ayer en Encancha con este seguimiento este interés de Colo Colo por Fabián Castillo Sí ahí está ahí está es el primer nombre al parecer para la punta izquierda de Colo Colo y responsabilidad de Gabriel Costa aunque aún no se descarta a Joel Campbell el costarricense que también genera buenas sensaciones y que al parecer tiene también hartos seguidores en la parcialidad Alba tengo la información también de que en delantera el 9 si ven llegó Leandro Venegas falta el 9 que reemplaza a Lucero hay 4 candidatos entre ellos dos nombres ya se saben que es Merentiel y Correa que sería la primera opción y el favorito de Gustavo Quintero Correa es el que corre con ventaja Sí corre con ventaja porque hay una falta clara y es el deseo que tiene Quintero es con Javier Correa así que él debía ser el reemplazante de Lucero en caso de aceptar la oferta y que también el de Santos Laguna acepte la oferta préstamo que está ofreciendo Colo-Colo Se va armando Colo-Colo que no que yo me imagino que los planes de Gustavo Quintero a esta altura de la pretemporada le gustaría contar con el plan del completo porque está en dos domingos más inicia su participación en el torneo y enfrenta la Supercopa ahora el 15 Sí pero lo que tenemos de información es que Gustavo Quintero dentro de todo está tranquilo porque ya se lograron acelerar las gestiones por el extremo que era Carlos Palacio que también puede jugar como volante Leandro Vinínez que ya llegó entonces ya tiene un plantel más o menos estructurado para poder dar cara en la Supercopa que era el primer desafío que tiene Colo-Colo a lo mejor Pato tú que estás mucho más intervisado el lincha puede estar preocupado en decir Gustavo Quintero a lo mejor no está tranquilo se le fue Lucero se le fue Costa se le van las figuras entonces por ahí pero tú pones la calma está tranquilo Hace dos semanas estaba intranquilo porque se ha ido Lucero no se concretaba lo de Venegas no se concretaba lo del otro refuerzo que había pedido en ataque así que ahora esta semana se recuperó Colo-Colo en el mercado logró fichar a dos jugadores de una vez y Gustavo Quintero está tranquilo en ese aspecto ha pedido tiempo para que el club se tome tranquilidad y calma para poder fichar al 9 que no todos desean y dentro de los refuerzos Pato ¿qué te parece este arribo de Carlos Palacios? ¿te parece que Gustavo Quintero que en Colo-Colo donde declaró ser hincha que estaba cumpliendo lo de sus sueños pueda recuperar ese nivel que nos delumbró en su inicio en Unión Española que le significó el paso ahora sí totalmente de hecho hace 6 meses que vienen siguiendo a Carlos Palacios en Colo-Colo y es el gran deseo de Gustavo Quintero desde que lo vio en Unión Española cuando él estaba en Católica dirigiendo es un jugador es un jugador que quería venir a Colo-Colo que lo quería el entrenador que era del gusto del club y sí puede ser el renacer de Carlos Palacios para darse una segunda oportunidad aún es muy joven Carlos Palacios tiene 22 años está en un momento clave de su carrera para dar otro salto y volver a meterse dentro de la elite de los futbolistas chilenos en el extranjero claro un jugador que puede ser también muy importante su recuperación para la selección chilena exactamente y Quintero ya se sabe más o menos en qué posición lo quiere ocupar entendiendo que él puede jugar tanto por fuera como por en la zona creativa ¿no? Sí mira lo que yo sé es que Quintero ya lo está probando por fuera pero tampoco se descarte que juegue un poco más centralizado similar al trabajo que hace con Marco Rojas Quintero el chileno neozelandés que anda muy bien ha hecho muy buena pretemporada y que Quintero lo ha ocupado tanto por fuera como más centralizado Claro porque Pato en esa zona el polo pueblo tiene varias opciones en medio campo con Fuentes con Pavés con Pizarro con Gil la zona creativa quizás es donde está buscando nombre ¿no? y ahí podría tener su espacio también o Marco Rojas o Carlos Palacio como tú tú nos comentabas Sí y también los juveniles John Cruz Jordi Thompson que también se pueden centralizar y meter un poco más atrás también tiene alternativas ya maneja mucha alternativa Gustavo Quintero y solamente le faltan piezas claves como el 9 y un extremo por la izquierda además del lateral derecho que debería ser Matías Catalán que ya está prácticamente todo acordado Es buen refuerzo Buen refuerzo también Sí Y el otro equipo que me ha gustado como se ha reforzado Sergio es Católica encuentro que también tiene un muy buen equipo el partido con Oriente Petrolero el amistoso anduvo muy bien la UC creo que es un equipo que está sólido Claro ahora la preocupación de la Universidad Católica es que desde España las grúas empiezan a moverse y Clemente Montes podría partir al Celta de Vigo y ahí perderá un jugador importante Sería una baja sensible porque ya Ariel Holland ya tiene un esquema tiene un equipo ya armado y que le saquen un jugador a esta altura sería lamentable Ahora la Católica sigue buscando en el mercado fichaje necesita un jugador en la zona media ahí es donde faltan nombres de hecho incluso el propio Montes jugó en el último amistoso en una posición que no es natural para él Así es Así es Le faltan piezas también a Ariel Holland pero es lo mínimo es lo mínimo y se puede intensificar con la salida de Clemente Montes Totalmente y habrá que ver también qué es lo que pasa con la Universidad de Chile que sumó a Toceli esta semana que se espera por el arribo también de Lorenzo Reyes ¿Pato? No sé si sigues por ahí Me parece que ahí hubo Ahora sí Ahora sí Vuelviste Me había asustado me dijo me quedé solo No, no, no Volví, volví Solo se está quedando Jaime García Sí Se está haciendo varios de los jugadores que fueron figuras en New Orleans el año pasado Bueno, te comentaba esta posibilidad que fue información también exclusiva en cancha de que Lorenzo Reyes podría ir a la Universidad de Chile Y una Universidad de Chile que también me parece que tiene un equipo interesante si bien aún no ha logrado encajar el equipo como quisiera yo creo Pelegrino tiene nombre interesante y por más lo que se diga de Matías Saldíbe que ha cambiado de vereda creo que ha sido un buen refuerzo a la zona defensiva y le ha dado solidez a esa parte del esquema de la U Totalmente seguramente bueno también lo salió en la cancha esta necesidad de Pelegrino de sumar más amistosos para que los jugadores lleguen con más futbolísticos porque es un equipo nuevo es un equipo nuevo con una idea nueva pero me parece pero me parece que tiene el mejor fechaje de este mercado que fue Fernández el delantero creo que debería andar muy bien además con esa característica que nos describió Montillo en un arte de engancha el año pasado no sé si te acuerdas que un goleador que se mueve por todo el frente del área y que define bien con las dos piernas que no es algo fácil es clave y si a eso le suma un buen cabezazo imagínate el delantero perfecto así que eso esperamos también las novedades de Ñublense de Curicó que son los equipos que van a participar en Copa Libertadores de Magallanes el mercado chileno todas las novedades en engancha.cl así es Sergio así es así que nosotros nos vamos despidiendo ha sido una charla futbolera muy agradable Pato lo encontramos ya la próxima semana Sergio un pronóstico para la Supercopa un pronóstico para la Supercopa me parece me parece que va a ser empate y se define en penales ah jugado sí empate me gusta sí ambos equipos porque Colo Colo no llega en su pick porque el plantel no está armado Carlos Palazzo se viene recién reintegrando ha perdido un juego importante Magallanes en cambio mantuvo su base ha sumado jugadores para sumar al plantel entonces me parece que los encuentran en un momento parejo Magallanes viene con rodaje y Colo Colo la gran diferencia que tiene con casi todos los clubes del campeonato nacional es que no ha tenido amistosos oficiales han sido solamente amistosos a puertas cerradas de tres tiempos con muchos cambios así que creo que Magallanes puede llegar un poco más sólido pero Colo Colo tiene ventaja en el plantel tiene un poquito más de jerarquía por eso me la juego en el empate 2-1 2-1 Colo Colo 2-1 a favor de Colo Colo vale perfecto hay el chat que también vaya colocando sus resultados ahora sí nosotros nos despedimos ha sido un placer como siempre un tremendo abrazo Pato abrazo para todos que estén muy bien chao chao un abrazo chao un abrazo chao 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 chao